Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acompáñenme a hacer estos moñitos de listón de una manera muy sencilla. Bueno, les dejo aquí las medidas que voy a utilizar para armar el moño. Este va a ser para la mitad y la otra mitad. Necesitamos dos piezas de cada medida. Y este decorado voy a utilizar aproximadamente 8 centímetros para cada mitad del moño, pero lo voy a cortar ya formándolo. Ahorita les voy a explicar cómo. Bueno, voy a empezar con una mitad del moño. Voy a pasar calor en las orillas para que no se salgan los hilitos. Después lo que haré es que voy a doblar esta que es la más grande, la de 20 centímetros a la mitad. Ahí marqué la mitad. Voy a poner aquí en la orilla silicón y voy a unirlas de esta manera, las dos orillas. Y ya voy a llevar a la mitad que marqué. Voy a poner aquí un alfiler para detenerlo. Ahora voy a doblar de la misma manera el tramo más corto que mide 16 centímetros. Lo voy a armar de la misma forma y ya voy a unir las dos piezas. Que quede bien en el centro. A veces si está así un poco levantado, el listón no se ve mucho. Así que lo voy a aplanar para confirmar que sí está en el centro y que los dos lados del listón de abajo se ven igual. Bueno, ahora voy a acomodar este listón decorado. Puede ser liso si quieren. Lo voy a poner así en una orilla y voy a rodear todos los listones de esta manera. Así es como voy a acomodar este listón. Se va a ver así de los dos lados. Aquí voy a sacar con cuidado el alfiler para pasarlo arriba y que agarre ya todos los listones de esta manera. De este lado tiene que quedar aquí justo. Y bueno, ya voy a cortar aquí al ras, pero que lleguen bien las orillas. Voy a pasar aquí calor porque aquí es donde voy a pasar la costura. Así que las orillitas tienen que quedar bien acomodadas. Bueno, voy a empezar aquí con la aguja y el hilo. Voy a ir haciendo estas puntadas aproximadamente como de un centímetro de separación. De esta manera voy a ir aquí pasando teniendo cuidado de agarrar todos los listones. Lo estoy haciendo en la orillita solamente tomando unos cuantos milímetros. Pero teniendo cuidado de agarrar con la aguja y el hilo todos los listones. Bueno, ya pasé aquí el hilo. Ahora lo voy a recoger para formar así la mitad del moño. Aquí voy a doblar así para tomar todos los pliegues y jalar muy muy bien el hilo. Que quede apretado bien el centro. Aquí voy a hacer un remate para que ya no se abra. Miren, ya lo pueden dejar así. Aquí se los muestro. O también para reforzarlo más lo que podemos hacer es... Voy a tomar aquí otra vez los pliegues y pasar la aguja aquí por el costado. Me voy aquí a apoyar sobre mi mesa. Y voy a pasar la aguja completamente hacia el otro lado. Así como vieron aquí por el costado voy a volverlo a hacer. Y bueno, ya después de pasarlo una o dos veces. Voy a hacer ahora aquí ya el último remate para cortar el hilo. Y ya de esa manera pues ya va a quedar lista aquí la mitad del moñito. Voy a acomodarla un poquito y de esta forma es como se ve. Bueno, de la misma manera voy a formar la otra mitad del moño. Voy aquí a pegar las orillas. Voy a doblar a la mitad y voy a unir estas dos piezas. Ya después con el listón decorado voy a cubrir aquí el costado. Aquí pueden utilizar el mismo tono de listón o pueden ser todos lisos. Como ustedes quieran combinar su moño ya saben que pueden hacerlo a su gusto. Aquí ya tengo la otra mitad terminada y entonces ya lo que haré es unirlas con silicón. Voy a poner aquí un poquito de silicón caliente y las voy a unir para ya tener el moño completo. De esta forma es como va a quedar. Ahora aquí en la parte de atrás le voy a pegar un pasador. Ya que esté bien pegado el pasador voy a acomodar el listón del centro. Ahí les dejo la medida que estoy utilizando y lo que haré es esto. Esta punta la voy a doblar así sobre la otra. Haciendo como un pliegue de un centímetro aproximadamente me va a quedar. Voy aquí a pasar calor para unir todos esos dobleces. Va a quedar así. Ahora lo voy a voltear y la misma punta la voy a doblar hacia el mismo lado. Así como les estoy mostrando lo voy a hacer igual. Voy a unir aquí con calor. Y de esa manera me va a quedar esta tira así como torcida. Se va a hacer así como una bolita en el centro del moño. Voy a poner aquí silicón. Voy a empezar pegando aquí en la parte de atrás dentro del moño. Voy a rodear el centro. Miren así va a quedar. Y bueno ya voy a terminar pegando aquí en la parte de atrás igual dentro del pasador. Y bueno ya quedó aquí listo el moñito. Así es como se ve. Aquí les muestro el otro modelo que hice con otros tonos. Así que amigas ustedes pueden hacer las combinaciones que quieran. Espero que les haya gustado. No olviden compartir el video. Gracias por ver mis tutoriales y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bye.